Bienvenido a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo episodio, no es el nuevo episodio, es el primero de todos en la historia del canal En la que vamos a estar jugando a nada más ni nada menos que FUTDRAF Y vemos que arrancamos rápidamente y decidimos elegir una formación, la verdad que no tengo ni idea como jugar a esto Así que si me pueden dejar en los comentarios una ayuda, vemos acá que vamos a elegir un capitán Pero si me lo pones a Messi, como que de que no lo elija Messi, elegimos a Messi y si creo que es la opción más viable igual No, ya empecé mal Ya empezamos mal con el Ultimate Team, tenemos que tener cuidado con las cosas que elegimos Bueno, vamos a dejarlo ahí de MP, ahora vemos que hacemos con Messi Ay Dios, no puedo creer que haya empezado mal Bueno, voy a empezar, esto es en vivo así que no tengo mucha idea Ya tenemos un... bueno, uff, no tenemos nada de la liga... que lindo empezar así, ¿no? De la liga BBVA, así que vamos a agarrar a Casillas que bueno, dentro de todos es español Y vemos que va a pasar con eso, vemos el nuevo jugador que nos toca... Bueno, soy malísimo para esto, claramente no tenemos nada, pero ahora vamos a elegirlo acá rico Porque también es de la liga BBVA No, no, no tenemos suerte igual, ¿eh? ¿Qué nos toca? Iturbe, Moreno, Lisandro López, Antonelli o Morales Bueno, vamos a tomarlo a Moreno, ¿no? Porque es español también Ay, que estoy haciendo un desastre, un desastre bárbaro Y vemos que nos toca Alexis Sánchez, nos toca Iniesta, lindo, Iniesta, lindo, ¿eh? ¿Qué elegimos, Iniesta? No sé, ustedes ayúdenme, ya sé que no me pueden escuchar Pero, ay, a ver, pará, vista privada de selección Pará, pero quiero ver si son MCD Pero, bueno, vamos a elegirlo entonces a Alexis Sánchez Porque, ay, pero no combina con Messi No, no, esto es un desastre Esto es cualquier cosa, la verdad, ¿eh? Esto es cualquier cosa Pero, bueno, no pasa Seguimos elegiendo Que no tenemos nada ¿Qué desastre? No sé con qué decidirme Vamos a elegir acá en este caso a... No, 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 horrible Horrible lo que estoy haciendo A Jonás porque, bueno, combina con Casillas No sé, no sé Ah, no, pero, joder, hace el delantero centro Bueno, vamos a elegir entonces a... Antonio Valencia Pero, ¿con quién combina? Con nadie Bueno, no importa Es el mejor Eh, después veremos cómo nos termina quedando el equipo Eso lo vamos a ver después Pero lo importante es seleccionar primero a los jugadores Que ya nos va a tocar algo bueno ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les...? Ah, Neymar no lo vamos a... No, Neymar me tienta mucho Pero no, porque no combina con nadie Y estoy aprendiendo Así que vamos a elegir a Ross Barkley Que no combina con Messi Pero, bueno, termina combinando con alguien Dentro de todo Ah, pero ese Messi... ¡Ah! ¡Ay, Dios! Este juego No me gusta para nada De modo... Otra vez Neymar Quieren que lo agarre Neymar ¿Eh? Quieren que agarre Neymar Pero no voy a agarrar Neymar Porque estoy aprendiendo a jugar Y vamos a agarrar a Roberto Firmino Me hubiese gustado mucho más el Kun Agüero Porque si me tocaba el Kun Agüero Era la bomba Porque combina con todo Pero, bueno, vamos a concentrarnos A ver, acá ¿Quién es de la... Eh, Kevin, mira Ya tenemos un MI Pero, bueno, no tenemos otro Así que... Sí, Kevin, mirala Está bien, Kevin, mirala De revulsivo Ahí en el banco de los suplentes Vemos que no sale Itu Raspe Y creo que es la mejor... Oh, Richard Manes Sí Porque además combina con... Con... Con Antonio Valencia Por la banda derecha Muy bien Estoy aprendiendo Da poquito Vemos que no sale nuevamente Eh... Nathan A. Clay No, ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Bueno, necesitamos Eh... Un... Bueno, lo agarramos a... A Miguel Lalluna Ahí para los mexicanos Para que se sientan contentos Eh... Si Eder... No, o Azenjo ¡Ah! Lo sé Azenjo, ¿no? Sí Azenjo Azenjo Terminamos agarrando A Sergio Azenjo Y vemos Y empezamos ahora Con los que están acá De titulares Vemos que nos sale De arquero Adán Claudio Bravo Bueno, lo agarramos a... A Dan Tenemos tres arqueros En el equipo Pero... Pero bueno No pasa nada Defensa Lateral Derecho A ver que nos sale Sergio Uribe O Carvajal No, Carvajal ¿O no? No, porque lo tenemos Bueno Bueno, por las dudas Que nos ha cambiado Ya lo tenemos a Antonio Valencia Así que Carvajal Creo que está Bastante Bien Centrales Que es lo que necesitamos Y el mejor acá A ver ¿Quién será? ¿Pareja? Otamendi No, pareja parece ser ¿No? Sí Sí, pareja Sin ninguna duda Pareja porque sí Sí, pareja ¿Qué se debe hacer? Pareja Anico, pareja El argentino Que juega bien dentro de todo Así que estamos contentos con eso Y ahí ahora nos sale Otamendi Y nos sale Torre que no sé Porque está así ¿Esto qué significa? Bueno, no sé Pero lo vamos a agarrar Otamendi Estamos haciendo un desastre Pero bueno Creo que está bien No, mentira No está bien Pero bueno No pasa nada Y acá que no sale Luxor ¿Qué tenemos acá? Lo tenemos a A Moreno Entonces necesitamos A Digné O a yo Si va a ir Alexis Sánchez allá Ah, pero tenemos que ver que nos sale de MSD Bueno, vamos a agarrarlo a Digné Por las dudas Pues ya lo tenemos a A Alberto Moreno En todo caso de que sacan las cosas mal Con el MSD A ver que nos saca quizá de la Liga BBVA Digo, de la Liga Santa Bueno, tenemos a Neymar A Matic A Guille A Fernandinho O a Vidal Vidal claramente no Estos son MSD, ¿no? Fernandinho O no Este porque tiene más Más ritmo, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, vamos a agarrar Al arquitecto Guille Pero este es Brasilero Bueno, igual Pá, si nos toca Neymar Puedo hacer un poquito de química por ahí Bueno, lo agarramos a Guille Ya está No nos va a salir Neymar seguramente No tenemos tanta suerte otra vez MCD O el otro MCD Que vamos a tener es Uy, uy Horribles Horribles Bueno, vamos a agarrarlo a paredes Para que hagan combinación con MES Ah, este equipo es un desastre Pero bueno, no importa MD ¿Quién tenemos a MD? Bernardeschi Saja Wilfried Anthony Silva, ¿no? Ah, pero es Bueno, Anthony Silva está Está bien ¿No? Sí O Wilfried Saja No, cualquiera No, Anthony Silva Anthony Silva Dije, no, perdón Bernardo Silva No es ningún Anthony MI Si sale Neymar No, horrible Horribles ¿Por qué tan horribles los últimos? Bueno, lo agarramos a Blanco Porque es argentino Y combina con Messi ¡Ya! El último jugador que tenemos es El Petrita ¿O no? ¿No? ¿El Pipita? No, el Pipita no ¿Por qué? No ¿Quién es Zlatan? Sí, es Zlatan Porque combina con casi todos Menos con Messi Pero Zlatan es lento Bueno, tampoco es que sea muy rápido En Zlatan digo Costa Zlatan Zlatan Sí, Zlatan Sí, Zlatan Porque terminamos eligiendo a Zlatan Y este es el equipo Bueno, ahora tenemos que formar La plantilla Ah, no, tenemos que agarrar el DT ¿No? Sí, el DT ¿Quién va a ser el DT? Uy, horrible Bueno, Marco Silva Porque es de la Premier League No, Marco Silva Casi todos son de la Premier League Así que agarramos a Kiko Silva Y en instantes Sí, ya sé quién son los mejores Uy, bueno Ahora tenemos que formar No, pará, pará Pero quiero Bueno, ahora voy a intentar Formar una plantilla dentro de todo Que sea decente Bueno, y ahora sí volvimos Ay, 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 ay Empezamos con el FUTDRAF Ay, qué nervios que tengo No tengo mucha experiencia jugando online Es lo que les voy a decir Si daría skill sería muy incho Ah, ahí está, papá Busca el centro Ahí Braimovic Busca el centro Ahí Braimovic Ahí está River goal ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Perdón Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Tranquilo que el partido es largo Robarklin, ahí está Y se va, se va Robarklin Apunta Y para final Roja, muchacho Bien Bien, bien Muy bien Walker, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué contento que estoy Ganando mi primer partido De FUTDRAF Roja Para Walker Y se viene El lata Ay, no te muevas Que me pone nervioso Bueno, yo voy a apuntar A donde quiera Yo voy a apuntar No lo voy a pensar Voy a disparar Apunta Dispare ¡Oh! El lata Bien, bien El muchacho se pensó Que le iba a picar Y sí Seguramente Debe haber mucho chulito Mucho chulito Che Mucho Mucho ¿Se entiende lo que quiero decir? No Ahí está Buscamos el tercer gol Ahí está Empezamos a ganar Mucho chuchos Pausa solicitado Por los guachipatos Espero que no Espero que siga jugando A ver O lo ganamos ya Y ya puedo jugar Otro partido No sé Yo voy a poner Rano en el partido Se ha perdido la conexión Veremos qué pasa Porque capaz que Nos dicen que Perdimos el partido Espero que no sea así Ganamos 1500 moneditas Porque tengo Activado La mejora De nera Ay no Y ahora la contra No Uy Cómo pasé de largo Uy Uy Cómo juega Con Sturridge Uy Qué golazo Tranquilo Tranquilo Dale Dale A este De lo que repite Dale Sacame No Ven Gol Bien 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 No me lo esperaba No me esperaba ese gol Messi Quedate en el banco Papá Messi Quedate en el banco Messi Con el latán La baja el latán Ahí está para Messi 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 ¡GOL De Messi! ¡GOL! Bien Lionel Bien Lionel Bien Lionel Bien Lionel Bien Lionel No voy a ir a cursar Lionel Hoy no voy a cursar No mentira Voy a ir a cursar Pero vamos Messi Viejo Bien Messi Bien Pulga Bien Querido Bien Bien Sacala Sacala La baja es la Ahí está Pará Ah no No Ahí está Él es la Él es la Pulga Mirá el pase que metió Mirá el pase que metió Papá Ahí está Ahí está Sí 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 Listo Liquidado Papá Liquidado El partido Liquidado El partido Más que liquidado Bien Anexis Bien Anexis Viejo Más que liquidado El partido Más que liquidado Sí Sí Ya está No tenés Chaco En este equipazo Que tenemos La verdad que yo Me Es Uy Cuadrado Uy lo que corre Cuadrado Uy lo que corre Cuadrado Uy se me fue Cuadrado Golazo No ahí sí Fue un golazo Sí Qué les voy a hacer Uruguayo muchacho Saludos a todos Los charrúas Que están viendo Este video Dale Lo veíamos Allá Neymar Encima Cómo me Mola Dale Ven Eso Eso es lo que a mí No me gusta hacer No soy muy bueno Pateando tiros libres Igual Pero Lo tenemos Siempre Es bueno Tener Los tiros libres Ahí viene El Latta Apunta Dispara Ay Dios Se latan Disculpen No me gusta dejar las repeticiones Pero bueno Esto es un gol digno Para dejar La repetición El saludo No El saludo No me interesa El saludo No está bueno Pero Y gol Puede ser Que de vez en cuando Cuando clavas Estos Esco Arquero del mundo Se viene Ronaldinho Ronaldinho Con goles Jesús Con la encina Con la encina Con la cara Ese tiro Parecía El más fácil De todos Dos a uno Bueno Tranquilos Tranquilos Es verdad Que no estamos Haciendo mucho Pero no Si traspasó Traspasó A mi jugador Traspasó A mi jugador No Están contentos Estarán concentrados Están escuchando música ¿Qué estarán haciendo? No Mirá Mirá como le quedó A la pelota Mirá como le quedó Dos veces Tres veces Le quedó Tres veces El rebote A la encina Tres veces Tres veces Gol Vamos Messi Vamos Pulga Sí El salvador El salvador Vamos Leonell Ven Ven a lo que me refiero Con que todos Los rebotes Le quedan a él Loco Mirá a lo que me refiero No El Handicap No existe Que no va a existir El Handicap Loco Todos Los rebotes Le están quedando A él No sé Ni qué carajos El Handicap Pero todos Los rebotes Le quedan a él A ustedes Le parece Que todos Los rebotes Le queden a él Ya la suelto Porque ya sé Que la van a perder Ahí está Igual No lo vamos a ganar Gol Gol Chicos Por si no se dieron cuenta Que gracias Y es por El golazo Que me acaba de meter El golazo Que me acaba de meter Muchacho Es increíble Este es un gol Este es un gol Que lo hice bien Este es un gol Que lo hice bien Este te lo acepto Porque los anteriores Una asquerosidad Total del juego La verdad De soy sincero Una asquerosidad Total del juego Todo Handicap Puro Handicap Ultimate Team Está bastante bien No haber ganado Dos partidos En tercero Lo perdimos Nos quedó un baile Y el beneficio Lo va a hacer Pero Pero bueno Vamos a ver Que nos terminan Dando de recompensas Nos van a dar Seguramente Los mil Las mil moneditas Sí Mil moneditas Mil sescientas Gracias por terminar Y obviamente Porque siempre Hay que tener los partidos Por más de que no De que no ganes Dos victorias A ver Reclamamos el premio Que nos terminan dando A ver Dos oro Pack de oro Jumbo Premium Bueno Bien 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 Está bien ¿No? Sí Está bien Bueno Vamos a abrir Ya que estamos Un par de paquetitos Un pequeño El primer pack opening De la historia del canal Si se actualiza El catálogo De la tienda Si no se actualiza No vamos a poder Hacer nada Pero bueno Esperemos que sigamos A ver Que terminamos La verdad que No soy bueno En Ultimate Team No tengo ni idea De la verdad De las cosas Pero bueno Espero que ustedes Me puedan ayudar Voy a tomar un poquito De agua Porque tengo sed La tienda no está disponible Bueno A ver Capaz que no hay No se puede hacer nada De buscar packs La tienda no está disponible Buscar packs Adquisando catálogo De la tienda Ahora sí Bueno Empezamos a abrir ¿Qué les parece? Les parece que empezamos a abrir Empezamos saliendo Este pack de dos jugadores A ver que nos sale Seguramente no salga nada Como siempre Vamos a ver Primer pack opening Del canal ¿Qué? ¿Qué nos está bien? Zapacosta Bueno Para la Premier Está bien ¿No? Para la Premier Un buen lateral derecho El ex jugador Del Antonino Y Zarro Bueno Nos mandamos a los dos Al club Y después termino En Zap Todo Eso es lo único que sé Hay que mandar las cosas Abrimos este pack De premium de oro Hay algunos que me lo dieron Completando las misiones Pero bueno Seguramente sea ¿Ves? Este seguramente sea de la misión Porque malísimo lo que me acaba de tocar No me está tocando nada Contratos Los contratos siempre son importantes Bueno Voy a mandar esto al 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 Club Y después veré que hago No voy a abrir todo ahora Porque si no me quedo sin paquetes Para otros videos Pero Pero bueno A ver ¿Qué nos toca en este? Este parece que es bueno Este es bueno 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 No 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 es bueno Creo que no La verdad que no sé mucho Esto Bueno 73 de ritmo Bueno Ojo con bass Que es 81 de ritmo Creo que está Está bien eso ¿No? 81 de ritmo No sé Díganme en los comentarios Porque la verdad que no tengo Ni idea Y acá tenemos Dos Uno es este Y el otro es este Vamos a ver ¿Cuál es la única? Abrimos Vamos a ver ¿Qué nos toca en este? A ver Este es el que me vino Con la play Vamos a ver ¿Qué nos toca? Ahí está Pelea Digamos Quiero Quiero algo piola No Quiero algo piola Quiero algo piola Quiero algo bueno Quiero algo bueno Quiero algo bueno No Nada No nos toca nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Muchachos Está bien Está bien Eh Quizajo Nana No No está para nadie No tenemos nada Lo único que tenemos Es un buen entrenador Y bastantes contratos Y muchas formas Sí Física Y muchas de estas cosas Pero la verdad Que esperaba un poquito más Después de haber gastado Más Dolaritos ¿No? Para cose Vamos a abrir el último De cuatro De cuatro artículos Y el resto Los dejaré para otro Posible video Si es que les gustó ¿No? Obviamente Si no les gustó No creo seguir subiendo cosas Eh Pero bueno Espero que les haya gustado La verdad ¿Eh? Hugo Mayo Bueno El buen lateral El español Y eso es Todo por hoy Muchas gracias a todos Por haber visto este video No te olvides de dejar tu like Si es que les gustó O tú Y te hay que en el caso contrario Pero en la caja de los comentarios Decime por qué no te gustó Así puedo cambiar esas pequeñas cosas Que a ustedes no les gustan No te olvides de Suscríbete al canal Para ver más contenido así Compartir con tus amigos Para seguir creciendo No dejes que nunca nadie diga Que no podés hacer algo Porque con esfuerzo y dedicación Lo vas a terminar logrando No te olvides de sonreír De las adversidades Eso es todo por hoy Muchas gracias Les dejo un saludo Saludos